DIOS ESTÁ TRANIDO Tomela ¿Cómo traigo? Así, así, así Oh por dios, suerte ¡No hijo de puta! ¡Wuysa! ¿Qué pasó? Bienvenidos, ¿Bienvenidos a qué Ardeox? A Dying Light Siempre nos confundimos, va él se confunde siempre con Dying Light, The Bad Die Light ¿Cómo también te lo confundiste una vez? ¡Una vez! ¡Una vez! Pero no estamos The Bad Die Light ¿Sabes por qué no te pones listo negro? No, no me puse ninguna habilidad, la concha de su madre Bueno, o sea, a mí me da igual, tenemos que prender todas las... Una hueá, y que el asesino no nos coma Yo me uso una partida esta Yo en este juego creo que tengo 40 minutos en el menú Viendo qué mierda hacer para unirme una partida Y dos minutos de partida que me metí y creo que me salí Con eso ya tenés que ser un puro, no me jodas Dejen un like si quieren que también probemos el viernes 13 con Jason y toda la hueá Sí, pero este juego tiene a Freddy ahora Este tiene a Freddy, tenés razón Boludo, ¿pero cuánto te ha de encargar? Ahí está Dios, está todo azulito Hey, che, mirá, acá aparecía el lado de un motor ya Oh, fuck, la cagué, me explotó la cara Ah, tenés que tener cuidado, tenés que tener cuidado ¡Sos un pelotudo! ¡Sos vos! ¡Oh, por Dios, lo tengo que afererte! ¡Ja, ja, ja, ya me voy entonces! Dios, estoy escuchándolo Sí, yo me apareció el lado Boludo, me escapé de alguna forma Audacio más 17 Señor asesino, no quiero su ganso Dios, es que boludo, el primer motor que veo me apareció la mierdita esa Y tenés que tener cuidado con los cuervos Puedo ver físicamente o aparecen de la nada Hay cuervos y si te acercás a ellos, hacen ruido ¡Dios! Necesito que alguien me venga a ayudar, tardo una banda ¡Ay, ya! Bueno, encontré una caja de herramientas Tengo que empezar desde cero, no me puse ninguna habilidad azul, boludo, yo también Che, tengo una caja azul de herramientas, mierda, boludo Pará, que tengo que apretar justo el espacio Es que encima que va rapidísimo la mierda Che, tenés en cuenta una cosa Hay dos builds en esta partida, así que si es otro Por favor, que no vengas para acá, no vengas para acá asesino ¡No! ¡La concha de su madre! ¿Lo tenés vos? ¡No! ¡Pero esta mierda! ¡Ah! Pero tengo acá enfrente Tengo down No, no, no me puede venir alguien a ayudar Es que no sé dónde estás, no te puedo ver a través Pará, pará ¡No, no! ¡Salí! ¡Ah! ¿Para qué venís conmigo? ¡Salí! ¡No! ¡Ahora me persigue a mí! ¡A él, el deere que buscabas! ¡Ay! ¡Ay! No, pará ¡No, no, no! ¡Me dio, me dio, me dio, me dio! ¡Cruzá acá! ¡Cruzá acá! ¡Cruzá! ¡Cruzá! ¡No, no! ¡Cruzá! 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 ¡Muy! Creo que lo está cagando Palo a dos al mismo tiempo Así que yo voy a reparar ¡Encima! ¡A mí por culpa tuya! Es que, boludo, apenas aparecí una cosa y dije Y lo voy a reparar Sí, lo voy a reparar Pero si estaba persiguiéndote ¡No! ¿Te agarró vos? Sí Me cago en... ¡Para! ¿Cómo era para salir? A ver ¡Me tiene agarrado! ¡Auxilio! ¡Ayúrame! Después me podés salvar si me cuelga ¡Salvame! ¡Auxilio! Sí, eso ¡No! ¡No vamos! ¡Corre! ¡Mas doscientos reunidos! ¡Corre boludo! ¡Corre Willy! ¡Corre Willy! Me podés curar también Cuando no escuchemos ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Está te raro mío! ¡Ah! Comela ¡Cómo traigo! Así, así, así Oh, por Dios Suerte ¡No, hijo de puta! Uno, es que tarda mucho en curarte ¡No! ¿Es The Other Face? ¿Quién es? No ¿Ayuda? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, carajo, corre! ¡Oh, tío! ¡No revivo! ¡No! ¡No, no! Ya te voy a ayudar, ya te voy a ayudar, para que se vaya un poco Y apretá, espacio, 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 espacio Se escucha todo el teclado, parece ¡Oh, por Dios! Ahí te ayudo, ahí te ayudo Vamos, ahí tenés, listo ¿Qué? ¿Volá? Ahí está Corre Corramos y nos cubremos Venía acá a la esquina del mapa, vamos a esta esquina del mapa, a la mierda todo ¡Oh, por Dios, hay un cuervo acá! ¡Pero no sé! ¡Oh, por Dios, ahí viene! ¡No! ¡Ahí está ahí la concha! ¡Corre, güey! ¡Dios santo! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Te agarró? No, no, pero miren, lo tengo pegado Estoy corriendo en círculos alrededor Yo ya no escucho ¡Voy a ser muy rápido! Vos, pará Hay que prender algunas por lo menos No prendimos ni vos Los otros las están prendiendo ¿Vos vayas a ayudarme? ¿Los otros? ¡Hay uno solo! No, no, hay dos ¿Hay dos? ¿Pero por qué sale uno solo a ojo de izquierda? No, no ¿Los otros? Yo te veo a vos A Karen de Finanza Ah, no, aposta Somos tres o más Bueno, deja que el otro se encargue de todo Sí, mira, mira, mira Lo voy a volar a hacer Lo voy a volar a hacer Con el control te agachas Con el control te agachas Oh, por Dios ¡Me vio! ¡Hijo de puta! ¿Cómo hizo? No puedo descolgarte Me está persiguiendo ¡No! Bueno, creo que está aquí Bueno, eh... ¡Ah! ¿Cómo andás, Dario? ¿Todo bien? ¿Qué tal se sienta? ¿Qué se siente ser la bolsa de papas? ¿Qué tal? Ahí está el otro Ahí está el otro Me va a ayudar ¡Ayúrame! Capaz que a vos te ayude Pero a mí no ¿Qué? ¿Ya está? ¿Me morí? Porque es como la tercera vez Que te cuelga, me parece ¡No! ¡No me cuelgo a mí! ¡Oh, sí! ¡No! ¡La segunda vez! ¡Puta madre! ¡Me incluyó el limbo! ¡No! Y a mí también ¡Puta madre! Segunda partida Tratemos de estar juntos Para arreglar las cosas Porque si no Estoy 200 millones de daño Y hay que tratar de darle Bien Cuando aparece la mierdita esa De apretar bien la barra espaciadora Es que yo lo tengo re chiquito Tal cual yo lo veo en el tutorial Ocupa como Un cuarto del círculo El mío era una ¡Sí! ¡Posta! Ahí aparece más de un cuarto Y el mío es una cagadita Así que cuando ya me di cuenta De que estaba Listo Ya cagué ¡Ahí está! Bien Bien Desguace Autohabend La gasolinera Muy bien Bien Puedo agarrar un extintor Y no Para esto A ver ¿Qué carajo es eso de ahí? No sé Metí en un sótano Creo que yo morí ¿Por qué? Para primero Tengo que agarrar objetos Por lo menos Tengo que tener un botiquín Para poder cubrirme yo solo Ah, bien Mirá Acá en el sótano Había un botiquín Fue como que tenía un botiquín Y lo cambié por otro botiquín Bien ¿Qué me vas a dar? ¿Qué tengo? No sé No entiendo nada No jugué nunca Auxilio Me dieron puntos Por Dios Lo tengo al lado ¡Eh, eh, eh! Encontré uno ¿En serio? ¿Viene hacia acá? ¡Uy! Lo vi pasar Pero no vi quién era ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! ¡Estaba arreglando el coso! ¿Te agarró? Sí, me agarró Auxilio Esperá ¡Oh, por Dios! ¡Liberame, puta! Sí, sí Voy a tener tiempo Voy a tener tiempo Para liberarme Voy a tener tiempo Para liberarme Bien, dale ¡Nos revimos, pibe! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos revimos, pibe! ¡Hola! Yo lo extraigo Esto fue una mala idea, ¿verdad? ¡Puta madre, un ave! ¡Eh, eh! ¡Ya no me persigue! ¡Me está persiguiendo a mí! Audacia más 31, ¿eh? ¡Nos revimos, pibe! A ver No, no, meterse acá es suicidio Bien, se alejó Parece que es medio idiota el show Bueno, eh ¿Dónde estás? Yo estoy adentro de una De vuelta estoy adentro del coso Para arreglarlo Bien, dale Si podés venir a curarme Pará ¿Somos nosotros dos nomás? Ah, de vuelta se va Pará, ¿somos nosotros dos solo? Pero, no, no me hables No me hables Estoy tratando de arreglar esto Se mataron a Banda con uno solo Oh, por Dios Creo que me vio No, no, vine para acá la concha Bueno, me vio meterme al A ver, Mario Uuuu Gran probabilidad Vamos los pibes Ya estoy a punto de prender este Si, che, me está cagando palos en el piso Bueno, si, ya voy, ya voy Tranquilo Bueno, por lo menos voy aprendiendo los mapas Ya la arreglo Ya la prende Ya se prende Ya se prende Oh Che, abriste la puerta hasta acá Ayuda Ayuda No Ja, 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 ja Creo que no te vio Creo que no te vio Creo que no te vio A ver Se va a quedar mirándome como muero, ¿verdad? ¿Qué hace? Me pegó con la motosierra ¿Qué hace, boludo? Está re Pará Ah, palo ¿Qué camper del orto? Oh, por Dios ¿Te agarró el todo? Sí, pero No, para Se va, se va, se va, se va Se va Voy, voy No, vine para acá, vine para acá No importa, no importa, no importa Te salvo, te salvo Salvame, yo lo valgo Mierda Vamos Corre, corre, carajo Corre, mierda Pero no hacia él, boludo Dijiste vine para acá Y estaba yendo para el otro lado Y como Calate Distracción Pero si me está persiguiendo ¿Qué distracción? Es que me dejó de persiguir a mí Creo que por eso Ah, tenés razón, sí No, no dije nada Auxilio Auxilio No Ayúdame Uy, te veo, te veo, te veo Tiene una granada Por favor, antes de que llegue Nada, nada, ni igual Está ahí como en frente tuyo Estás acá, al lado Intentar huir Se queda mirándote, boludo Sí, hijo de puta No puedo hacer nada No Por sejear Por sejear Por sejear Camper Camper Si, si, si Jajaja Alucin La cara Lo graciamos en la cara Jajaja Jajaja Cierrando Pará A ver, te voy a curar Te voy a curar Jajaja Jajaja Como es que eso salió mal No tiene sentido Boludo, era el plan perfecto Si, posta Jajaja 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 A ver, espera Es que, boludo Siempre entrenamos solos Es que, boludo Se queda campeando en frente tuyo Si, posta A ver, creo que puedo escapar A ver, creo que puedo escapar Creo que puedo escapar Está medio perdido Está medio perdido Está medio perdido No encuentra, no encuentra un coso Me voy, me voy Jajaja Nos revivimos Corre, manito Corre, tira Aperta, espacito Vamos, lo cagaste Estás yendo por cualquier lado Estás yendo por cualquier lado Estás yendo por cualquier lado Se perdió Pero ya te mato acá Eres el plan perfecto Jajaja Te estaba curando Jajaja Y él emigraba por cualquier lado Jajaja Y como te rescate a vos Encima ni siquiera entiendo Que quiere hacer el chabón Le pegaba motocerrazos al aire Jajaja 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 Bueno, no se Jajaja Yo voy a intentar arreglar este Me voy a venir a matar Pero bueno, yo lo tengo arreglar No Corre, corre de ahí Corre de ahí No, mira, mira, me la re banco No, viene para acá Sabes que el ocupado Que veo exactamente lo que vos ves Así que no puedo mirar para atrás tuyo Y gritarte si viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Uh, listo Ya no escucho nada Audacia Perfecto Lo despiste Si Si No voy a ganar ni bosta Faltan tres para reparar Siempre se nos va Es que... El chabón es medio Ay, la concha de tomada Bueno, da igual Sigo, sigo Yo sigo No, no seguís No seguís Es un carajo Ahí lo viste Ahí viene Eeeeee Aaaaah A tu derecha A tu derecha Ay, Dios Volvídalo, volvídalo No Recuperar Recuperar Aaaaah A ver si podemos llegar 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 Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Eh! ¡Había llegado! ¡Ay, no mamá, boludo! ¿Vos viste? ¿Lo viste? Sí, lo vi. Fue... ¡Ah! Sí, pero siempre se va uno. Que no, no. Se fueron los dos directamente. Uno se fue antes de que empezara el otro. ¡Eh, mirá! ¡Somos libres! ¡Somos dos porongas! Nosotros somos los pijagor. Bueno, yo soy pijagor. No le dejes abandonar. No le dejes abandonar. ¿No le dejes abandonar? O sea, ¿que va a haber otra partida de Dead by Daylight? Eso depende de sus likes. ¿Quieren más partidas? ¡Sorprendanme con los likes!